Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, qué gratos encontrarnos una vez más aquí a través de la Señal de la Nuevo Tiempo. Como cada día, les extendemos una cordial bienvenida. Esto es Creed en sus Profetas. Para el consejo inspirado a través del Espíritu de profecía, tenemos la presencia del Pastor Bruno Razo, quien es Vicepresidente de la Iglesia Adventista para Sudamérica. Bienvenidos y bienvenido Pastor Bruno. Muchas gracias Pastor Eber, es un gusto estar contigo con el Pastor y con el Doctor Eber Peñeiro, Rector de la Universidad Adventista de Bolivia y con todos ustedes, con todos nosotros, todos los días, para seguir profundizando nuestra caminata por las páginas de la Biblia. Pastor, qué alegría. Nosotros hemos estado viendo uno de los hombres más significativos del Antiguo Testamento, el hombre que produjo la transición entre el sistema de gobierno a través de jueces, él fue el último juez y que se convirtió justamente en aquel que daría el primer paso para la... no por voluntad propia, sino porque lo pidieron, ¿no? Pero el Señor lo usó. Estamos hablando del profeta Samuel. Y ahora en el capítulo 12 de Samuel, el profeta está presentando un discurso, un discurso al pueblo. En su introducción al discurso, Samuel hace notar que él había actuado con integridad, de carácter, en su trato, en su comportamiento con Israel. ¿Será que él estaba queriendo autoexaltarse de repente delante de sus compatriotas? Es muy buena la pregunta y yo quiero responderla con una declaración del libro de Elena de Juay, Patriarcas y Profetas, que lo explica de esta manera. Samuel no procuraba meramente justificar su propia conducta. Había expuesto previamente los principios que debían regir tanto al rey como al pueblo y deseaba tan solo agregar a sus palabras el peso de su propio ejemplo. Desde su niñez había estado relacionado con la obra de Dios y durante toda su larga vida había tenido un solo propósito, la gloria de Dios y el mayor bienestar de Israel. Samuel lo que estaba queriendo era mostrar que tiene que haber algo de paso tan necesario para nuestros días. Tiene que haber una consecuencia entre la palabra y los hechos. Entonces, él no está buscando elogiar. Lo que está queriendo es decir que la palabra es tan verdadera, tan real, tan de Dios, que cuando la recibimos de corazón, cuando la internalizamos, la aplicamos, la vida, la conducta, el comportamiento, los hechos van de la mano. Entonces, lo que él está queriendo es elogiar y destacar el poder de la palabra actuando en su vida y mostrándonos de esa manera que lo que hacemos es el resultado de la palabra de Dios obrando en nosotros. Por eso era para la gloria de Dios, propósito que él había tenido y tuvo en toda su vida. Desde su niñez, dice, en la cita que leyó, eso me hace recordar de un hombre también muy conocido, pero ya pasando varios siglos, el apóstol San Pablo. Exactamente. Muchos se preguntan, ¿por qué Pablo dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo? Algunos intentan encontrar explicaciones un tanto como si el hombre fuera egocéntrico y diría, no, miren, mírenme a mí, no, él con la mayor humildad estaba diciendo, yo intento con toda coherencia de mente, de corazón y de actitud, seguir el ejemplo de Cristo. O sea, es como que está poniendo un ejemplo latente, viviente, porque ellos lo conocían. Claro, y porque, digamos, así como yo no puedo vivir solo y necesito depender permanentemente del Señor, porque su palabra me impacta y me transforma, ustedes hagan lo mismo. Eso es lo que dijo Pablo siglo después y eso es lo que está diciendo Samuel en esta oportunidad. Qué bien, eso realmente nos deja más tranquilos porque a veces los seres humanos intentamos interpretar las cosas, pero lo que dice está ahí y la cita fue bien clara. Samuel no estaba intentando autoexaltarse, estaba intentando proveer para ellos un ejemplo de su propia vida. Así es. Hay una cosa interesante también en este capítulo que nos cuenta, dice que en medio del discurso de Samuel hubo una gran lluvia, una tormenta. El pueblo se asustó, se desalentó pensando en su pecado de haber pedido a un rey humano que los gobernara, porque Dios no había estado de acuerdo. Sin embargo, las palabras de Samuel ayudaron a disipar el desaliento del pueblo. ¿Podría comentarnos un poquito a través del Espíritu y profecía esta circunstancia? Sí, Elena de Juárez lo comenta de esta manera. Samuel no dejó al pueblo en el desaliento, pues éste habría impedido todo esfuerzo por vivir mejor. Satanás los habría inducido a considerar a Dios como severo e implacable, y así habrían quedado expuestos a múltiples tentaciones. Cuando Dios es misericordioso y perdonador, y decía siempre manifestar favor hacia su pueblo cuando éste obedece a su voz. No temáis, fue el mensaje que Dios envió por medio de su siervo. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no dejéis de seguir en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo. Así que en medio del discurso, pero también en medio de la lluvia y de la tormenta, que el pueblo interpretó que sería una reprobación a su pedido, porque de paso los que no eran creyentes, los que no creían en Dios, los dioses que ellos mismos creaban tenían que ver con fenómenos naturales. El sol, el viento. Entonces, toda esa manifestación parecía una manifestación sobrenatural de Dios. Del desagrado de Dios. Del desagrado, de la desaprobación de Dios. Entonces Samuel insiste en mostrar que no es así, porque ese Dios no se estaba manifestando en medio de esa tormenta, sino que lo hace a través de la calma, a través de la seguridad del amparo, de la seguridad de la protección. Por eso Dios más bien es el que calma la tormenta, no es Dios el de la tormenta. Dios es el que calma la tormenta, interviene en la tormenta. Así que no tenían por qué sentir que era la manifestación del desagrado de Dios. Ahora me llama la atención que la misma cita está diciendo que Satanás estaba queriendo inducirlos a considerar que Dios es un Dios severo, es un Dios castigador, implacable, y parece que ese ha sido su modus operandi de Satanás. Él provoca algo equivocado, vienen las consecuencias e induce a los seres humanos a decir, ahí está, te viene ese castigo porque Dios es un Dios severo. Cuando en realidad muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar que Dios nos da la vida, nos da el aire, nos da el sol. En realidad no podríamos sostener la vida si no fuera por él, pero somos tentados por el enemigo a pensar, no, Dios es implacable, es severo. Bueno, el enemigo siempre trabaja en los extremos, ¿no? En ese extremo nos conduce a la separación de Dios, entonces por separarnos de Dios, independiente de la energía, nos quedamos sin fuerza, sin poder para vivir, cosechamos lo que sembramos y después el enemigo nos susurra, nos sugiere, nos induce a pensar que es la desaprobación de Dios a lo que hemos hecho. Eso en un extremo, un Dios severo, implacable, furioso, que enseguida se enoja, que no entra en razón y por el otro extremo, vive como quiere, porque está todo bien. O sea, por un lado lo implacable y por el otro lado lo relativo. Está todo bien, él está lejos, ni se va a ocupar de una cosa como esta. Entonces, siempre el enemigo trabaja con los extremos y en cualquiera de los dos obtiene la misma ganancia, separarnos de Dios. El mensaje era no temáis, pero también añadía, interesante ese equilibrio, ¿no? No temáis, no tengan miedo, Dios es un Dios de amor. Pero dice, servidle con todo vuestro corazón y no os apartéis en pos de vanidades. Claro, el hecho de que él sea misericordioso, de todas maneras, es un Dios que nos compromete a vivir en armonía con él. O sea, que no nos dediquemos a lo superficial y a pensar que la vida da lo mismo sin Dios. Él es misericordioso, sí, pero es justo, sí. Es correcto y quiere lo correcto para nosotros, también. Qué bueno. Con esa idea en mente, queridos amigos, nosotros nos vamos a un breve corte con un mensaje importante y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. También descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos con ustedes, amigos, justamente con el tiempo necesario para un cierre, un consejo importante y la oración. Gracias, Pastor Eber. Quería solo decirles que Dios no es como esas supuestas antiguas divinidades que hay que calmar su ira, que no se enoje, que no se incomode. Dios es un Dios de amor, un Dios que cuida, que protege, que es justo, que es correcto, que provee lo mejor para cada uno de sus hijos y que por encima de todos sus títulos el que mejor lo caracteriza es el de Padre. Él es nuestro Padre. Podemos confiar, podemos depender, podemos tomarnos de su mano a través de su palabra y hacer su voluntad. Ese es Dios. Cuenta con Él hoy. Cuenta con Él siempre. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias porque Dios en su divinidad trascendente es también nuestro Papá y queremos depender, queremos confiar como un hijo, queremos buscarte de sinceridad de corazón, queremos tomar tu mano a través de tu palabra, caminar en tus caminos y desarrollar una experiencia plena, una experiencia de victorias cada día. Te ruego que seas con todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nuestro encuentro el día de mañana y, por supuesto, con un capítulo más de la palabra de Dios. Hasta entonces. Amén.